Yo quería ser de trigo pero muy morena soy Carne de carbón me dieron la luna, la lluvia y el sol Carne de carbón yo soy Yo quería ser muy alta pero muy pequeña soy Converso con las hormigas y vivo con un caracol Mi marido es muy mañoso, mi marido el hormigón Cuando viene de la feria en su negra caparazón Cranjón y chupayas pero alimentos no mi verdugo el hormigón Lavo en los charcos del río mi enagua tornasol Y en los girasoles de luna llena Visto túnica de algodón Y en las piraguas de la lluvia Muy alta y de trigo soy Y en las piraguas de la lluvia Y en las piraguas de la lluvia